realizó un sorpresivo traslado desde la penitenciaría de Emboscada hasta la agrupación especializada de dos reclusos aparentemente que serían parte del equipo criminal de Samura, en este caso estamos hablando de los hermanos Cuevas, estamos hablando de Eduardo y Alcides, uno de ellos que fue capturado en Luque y el otro aparentemente que estuvo involucrado y estuvo también dentro de la captura de Samura, estuvo allí en Amambay, en octubre de 2018. En octubre de 2018 uno de los hermanos Espinoza Cuevas fue detenido junto con Samura, y el otro hermano en Luque con un arma de guerra, este segundo hermano se había fugado de aquel operativo, pudo zafar, y fue detenido acá en Luque, y el tercer hermano cayó ahora en desmochados. Sí, entre esos tres que habrían sido parte del operativo de rescate, que cayó con un vehículo con todas las evidencias. Hay demasiadas coincidencias para decir que fueron parte del equipo de Samura. Y lo llamativo de esto es que aparentemente recibieron una alerta acerca de una posible fuga de estas dos personas, según lo que mencionaba el oficial que hizo la ayuda para el traslado de estos peligrosos reclusos, ya pusieron alta peligrosidad en el memo para que pueda hacer la custodia a agentes de la FOPE y también de la Policía Nacional, es que aparentemente estaban circulando por la zona de Mariano Roque Alonso, específicamente por las Traschaco, cuatro automóviles con personas encapuchadas y con armas de grueso calibre. Es por eso que activaron esta rápida intervención y traslado de estas dos personas. Escuchemos lo que decía el oficial interviniente. Veinte y cuarto aproximadamente recibió una llamada de parte del jefe de seguridad de la penitenciaría, manifestando que efectivamente estarían realizando el traslado de dos reclusos hasta la agrupación especializada con personal de la FOPE. Se tratarían de, supuestamente, de esta banda de comando vermelo. ¿De quiénes hoy estamos hablando? Estamos hablando de Alcides Espinoza Cuevas y Eduardo Espinoza Cuevas. ¿Aparece que son hermanos? Sí, son hermanos. Creo que sí son hermanos. ¿Ustedes recibieron la copia del acto para el traslado? Sí, diez minutos antes del operativo. Fue prácticamente el tipo de sorpresa y recibimos diez minutos antes y seleccionamos a un grupo de personal de esta comisaría, más personal de uno del peaje y los que están en la penitenciaría luego y realizamos el traslado con la gente de la FOPE. ¿A qué se encuentran los últimos sucesos? ¿Aparecía en el acta el tema de alta peligrosidad? Sí, sí. Te voy a mostrar después la copia. Aparece que es de alta peligrosidad. ¿Fuertemente custodiado entonces el traslado? Sí, así como nos indican los superiores con chaleco antivale y también con las armas que nos proporciona el Estado. Se habla también de que habría rumores de rescate de estas personas, por eso el traslado. Sí, justamente media hora atrás recibimos una llamada del sistema 911, base de tren, ahora le decimos, de que estuviéramos atentos ante un grupo de personas que fueron vistas por personas indominadas hacia el sector Transchaco, cuatro camionetas de distintas marcas y con sujetos que estarían a bordo fuertemente armados con capuchas. De ahí a que sea cierto, nosotros ya estamos 100% alerta a lo que pueda pasar. Bueno, lo que mencionaba entonces el oficial interviniente con relación a este traslado que realizaron anoche.